Hola amigos, esperamos que estén bien, y así JR y yo les invitamos a disfrutar de un nuevo video del canal. Hoy les estaremos presentando un pueblo de nuestro país que ha asumido la condición de pueblo místico o misterioso. Si quieres saber por qué, acompáñanos. Sirva este video de homenaje a este maravilloso pueblo y a sus habitantes. San Diego de los Baños se encuentra enclavado al pie de la Sierra del Rosario, provincia de Pinar del Río. Por su altura sobre el nivel del mar, cuenta con un microclima de temperaturas frescas. Sus calles constituyen escenarios para admirar el esplendor de las vistas, ya que el centro urbano se inserta de manera amoriosa con el entorno natural. A pesar del paso de los años, se conservan inmuebles de gran valor arquitectónico e histórico. El estilo colonial del pueblo se conserva en la arquitectura de sus casas y calles. También la cultura hospitalaria se respira en varios lugares para hospedaje que aún conservan. Los sandiegueros aman su historia de más de 300 años, que atesora el mayor patrimonio intangible del municipio palaceño. En 1838, el caserío de San Diego lo conformaban 72 casas de embarrado y guano. Una botica, cuatro tabernas, cinco tiendas mixtas, una panadería, un café billar, una zapatería, una carpintería, dos tabaquerías y una escuela, para una población de 119 personas que residían de forma permanente. En 1844 se acometió el trazado urbanístico del pueblo. Así se comenzó con el concurso de comerciantes y vecinos a sustituir las viejas chozas por nuevas edificaciones. Sus pobladores poseen la creencia de que San Diego tiene un imán misterioso que atrae a quien lo visitan y nunca lo dejan ir. Un poder casi mágico conferido por el devenir de su historia y el descubrimiento milagroso de sus aguas. Bueno sí Ariel, y ahora aquí nos encontramos apreciando de este hermoso parque, uno de los parques principales del poblado, donde en las tardes los adolescentes y jóvenes vienen a practicar deporte y aprovechando las posibilidades y atractivos de la naturaleza. En una zona muy residencial y habitada, aunque apreciamos que se encuentran pocas personas en este momento en el lugar, pero es un lugar que tiene un contraste y una belleza única e incomparable. San Diego de los Baños, como ya la vida nos ha anunciado, es un pueblo muy tranquilo, muy pacífico en las tardes y que armoniza con la naturaleza. Aquí estamos apreciando las casas coloniales en buen estado en este momento en el pueblo. Estamos apreciando una de las calles principales del pueblo, donde se baja hacia el puente y que conduce a este parque que acabábamos de apreciar. Sí Juan Ramón, también podemos ver en este momento algunos de los de las ruinas del hotel Saratoga, uno de los emblemáticos hoteles de la localidad. Otra casa colonial, realmente es un pueblo que por su esplendor gusta mucho. Las casas coloniales enchapadas en piedra en su parte inferior y en las fachadas de teja y madera. Apreciamos cómo se observan las columnas de gran porte y rejas, barandas con ventanas de alto tamaño, o sea de alto nivel, en madera y que le daban seguridad a estos inmuebles. Como podemos ver, se muestran joyas de gran valor arquitectónico. Sí Juan Ramón, investigando este maravilloso lugar hemos descubierto la mística del sitio. Cuenta la leyenda que en la hacienda San Pedro de Aracaleras vivió un esclavo nombrado Tarta Domingo. Un día descubrió varias lesiones en todo su cuerpo que se fueron agravando con el tiempo, ya que en esas condiciones tenía que salir a trabajar. Cuando los capataces de la hacienda advirtieron su padecimiento, se lo comunicaron al dueño. Este mandó a que fuera expulsado por temor a que contagiase el resto de la dotación. Solitario y sin rumbo comenzó a deambular por los límites de la hacienda en espera de la muerte. Para refrescarse y lavar sus heridas, acudía al río y se refugiaba en una cueva que quedaba cerca del río, que es el lugar que nosotros estamos viendo en este momento en este video. Aquí descubrió un manantial de agua caliente y que se manchaba las rocas de color verde azul, que se diferenciaba del resto de las aguas naturales del río y que lo aliviaba de su malestar. Fue así que completamente curado, regresó a la hacienda para dar un testimonio del milagro. ¡Qué noticia, verdad! ¡Qué clase leyenda! La noticia del agua milagrosa corrió de pueblo en pueblo. Muchos lugareños con padecimientos en la piel u otros deseaban tener la misma suerte del Taita. De este modo se extendió por toda la isla la fama de las aguas minero medicinales del río Huayna Cabo. Desde entonces la noticia del milagro de los caudales de esta zona se propagó tanto que por mil setecientos setenta y cinco acudían enfermos de varias regiones para tratarse a excepciones de la piel y los huesos debido a las propiedades curativas atribuidas a las aguas sulfurosas. En 1847 se construye el cuartel para militares enfermos y en 1861 es inaugurado el balneario de San Diego con una estructura moderna para la época. Al comienzo de la primavera acudían a los baños personas que improvisaban ranchos y chozas. Estas eran destruidas al terminar la temporada. Así fue formando un núcleo poblacional al que se llamaría Baños de San Diego. Hoy el balneario de San Diego de los Baños pertenece a la Clínica Internacional La Pradera y brinda sus servicios tradicionales y otros de reciente inclusión. Consultas médicas especializadas tales como medicina física, reumatología, medicina interna, estomatología, psicología, cosmetología, cosmetología médica. Entre los tratamientos que se realizan en este centro están tratamientos en torno a afecciones óseas, afecciones dermatológicas, estrés, obesidad y algunos tratamientos de belleza con productos autóctonos y servicios como baños medicinales entre los que encontramos la fangoterapia, entre otros. Bueno Ariel y ahora le vamos a presentar a los amigos la parte exterior del balneario. Aquí estamos apreciando la piscina conocida tradicionalmente como la gallina. Por el exterior, claro amigos, estamos observando este pasillo enrejado que desciende del centro o del interior del inmueble el cual le daba el acceso a los pacientes o a los visitantes que accedían hacia allá. Esta es decirles que es la piscina más caliente termalmente que existe en esta instalación ya que sus aguas termales ascendían los 40 grados celsius. Entre 37 y 40 grados los pacientes venían a darse sus baños medicinales con el objetivo de realizar sus curaciones. Estamos observando el estado en que se encuentra realmente una instalación muy grande de una infraestructura y diseño arquitectónico muy avanzado para la época en que fue construida y cómo se contempla en estos en sus alrededores la naturaleza. Estamos apreciando un pasillo donde los pacientes entraban a la área del vestuario. No pudimos grabar en el interior porque realmente la instalación en esta parte no está prestando servicio como podemos observar. Y ahora vamos a enseñarle a los amigos del canal una parte donde se encuentra un aliviadero de estas piscinas que se encuentran aquí adentro. Bueno y aquí compartiremos con los amigos del canal cómo fue nuestra experiencia a la hora del baño en el interior del local, del inmueble. Una experiencia única y maravillosa. Ahí apreciamos a nuestros amigos Reyniel y Joandri disfrutando igualmente de este baño medicinal. Caballero, las aguas estaban muy termales realmente. Tenían 37 grados celsius. Para nosotros fue una bendición porque ustedes saben que el agua tiene propiedades muy buenas en sentido general pero este baño fue único y especial. Aquí estamos compartiendo con todos los amigos del canal esta experiencia maravillosa. Y así de esta forma les sugerimos a todos los amigos que si tienen la posibilidad algún día de visitar este pueblo no dejen de llegarse hasta el barniario, el lugar donde nos encontramos y estamos compartiendo con todos ustedes esta experiencia, la cual para nosotros realmente fue única. Asimismo EJR es una experiencia inolvidable. Aquí estamos en toda la piscina con calidad de vida porque realmente esas aguas nos ayudan a nuestra piel, a nuestros huesos, a liberar el estrés. Aguas termales a 37 grados centígrados. Es una experiencia que si vuelvo a San Diego de los baños tengo que volver a repetirla. Y si a los amigos del canal les interesa un vídeo sobre los manantiales naturales del lugar déjenos saber en los comentarios. Aquí continuamos un recorrido por el poblado donde apreciamos las casas coloniales mostrándonos esta su arquitectura la cual se mantiene en la actualidad. Esta en específico es una casa de arrendamiento para visitantes y foráneos. La tranquilidad a las calles del poblado de San Diego. Sus visitantes desplazándose por las calles. Y a continuación otra de los inmuebles de la época. Una casa colonial un poco en mal estado pero que aún se conserva su fachada y estructuras principales. Aquí observamos las ruinas del Hotel Cava Ruy. Un hotel emblemático de la época. Hotel colonial que recibía muchos habitantes y visitantes también que venían al lugar con el objetivo de hospedarse mientras recibían sus tratamientos. San Diego de los Baños llegó a tener 12 hoteles para un total de 524 habitaciones en un pueblo que ascendía a sólo 300 habitantes. Ahora estamos observando el Hotel Saratoga, uno de los renombrados en aquella época. El cual podemos apreciar que se encuentra en mal estado y que en la actualidad nos cuentan los lugareños que no presta servicio. Estamos observando este hotel en el estado que se encuentra. Estamos subiendo hasta hace su parte delantera. Y podemos apreciar uno de los grandes hoteles de este pueblo que recibió a grandes personalidades de la época. Y nos acercamos a las inmediaciones del Hotel Libertad, uno de los que en la actualidad se encuentra en el prestando servicio a visitantes y foráneos que se hospedan en el para recibir tratamientos médicos en las aguas medicinales del balneario. Igual con un alto valor arquitectónico e histórico y otro de los hoteles que en la actualidad presta servicios al Hotel Miradur, el cual estamos apreciando en las imágenes. De esta forma estamos terminando el video de hoy. Le pedimos a los amigos del canal que nos regalen su like. Si eres nuevo y no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Que actives la campanita de notificaciones y que nos dejes tus impresiones en los comentarios. Hasta un próximo video aquí en tu canal. Vívelo con Ariel.